Breves del espectáculo. Ángel Aguilar volverá a cantar en la pelea de Saúl Canelo Álvarez. Hola, les comento que la talentosa Ángel Aguilar y su padre Pepe Aguilar tienen una gran relación con el famoso boxeador tapatío Saúl Canelo Álvarez, pues la familia Aguilar ha acompañado al boxeador profesional mexicano en varias de sus peleas más importantes, abriendo su entrada al ring con sus voces. Por medio de redes sociales se dio a conocer que los artistas encargados de abrir la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Billy Joe Sanders en el AT&T Stadium en Dallas, Texas, serán los integrantes de la familia Aguilar. Pepe Aguilar tiene una larga relación con el boxeador y de hecho fue el encargado de interpretar el himno nacional mexicano en la pelea de Saúl Álvarez en el 2014. Dos años después, el boxeador le pidió a Leonardo Aguilar que interpretara el himno nacional mexicano en su pelea contra Callum Smith. En el 2017, el boxeador originario de Guadalajara, Jalisco, se enfrentó a Julio César Chávez Jr. Pepe Aguilar hizo los honores y cantó el himno nacional para abrir el show en el escenario de Las Vegas. La más reciente intervención de un miembro de la reconocida familia Aguilar en una pelea del Canelo fue en noviembre de 2019, donde Ángel Aguilar fue la encargada de brindar su angelical voz antes del enfrentamiento entre el Canelo y el ruso Sergey Kovalev. Ahora se dio a conocer que Pepe, Leonardo y Ángel Aguilar serán los invitados de honor del campeón de peso supermediano para su pelea este sábado 8 de mayo contra el inglés Billy Joe Sanders. Se trata de una de las peleas más esperadas del año. Se rumora que Ángel Aguilar interpretará el himno nacional mexicano, por lo que podría ser la segunda ocasión en que sea la encargada de hacer los honores antes de una pelea de boxeo. La intérprete de Dime Cómo Quieres se está pisando fuerte en la escena musical y el medio del entretenimiento, consolidándose como la princesa del regional mexicano. La hija menor de Pepe Aguilar sigue creando nuevos éxitos al lanzar su primera canción inédita titulada En Realidad, la cual se hizo viral en redes sociales y se colocó entre las más escuchadas en las distintas plataformas digitales. La reina agrupera Ana Bárbara es la compositora de esta canción que Ángel Aguilar ha hecho suya. La pequeña integrante de la dinastía Aguilar ha mostrado su talento en canciones como Dime Cómo Quieres, Tu Sangre en mi Cuerpo y Como la Flor. En próximos días, Ángela regresará al escenario junto a su papá Pepe Aguilar y su hermano Leonardo. La familia se presentará en varios lugares de México y varias ciudades de Estados Unidos. Y bien, ¿qué piensas de la gran relación que tiene la familia Aguilar con el boxeador Saúl Canelo Álvarez? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a... Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.